Transmisión Ya estamos al aire Ya estamos al aire Mis poderosísimos OB7 que nada más conozco como dos rolas de esos vatos Bueno, porque a mi hijo le gusta un chingo el OB7 OB7 La de ¿Y dónde está el amor? Esa es la de Shabbat Ya sé Bajo el cielo La ciudad se empieza a iluminar Todo lo que quiero es bailar En el centro de la tierra En un cráter en la luna No, a mi hijo Tengo el ritmo y tú tienes todo lo demás Me enloquece Solo espero Bueno, en juego es la misma Y así comenzar Bailando Cantando En lo que se me Baby, no puedo esconderlo A ver, ¿qué iba a hacer? Ah, sí Un tutorial Un tutorial Un tutorial Bailando Bailando Cantando En lo que se me Me da miedo Me da miedo que cuando O sea, esa cosa Yo esté en clase Y me digan Como, tienes que manchar A esta hora Y yo así No mames Estoy en clase Te tienes que manchar A esta hora Dice O sea, imagínate Que me digan O sea, tu match Es a esta hora Y yo estoy en clase Aquí, pues es fácil Le puchas estar Lo más rápido que puedas Y no, control No, opciones No, exit Tu map Control La dos Pues es que le puché una vez Y se subió tres veces La puta mamá Mira, se murió Skip de la fase 3 De la abejita virgentosa De la abejita virgentosa Dice Abejita virgentosa Vigencita Eso Aquí No sé Pues agarra las tres moneditas Vato Así las Oye, ¿por qué son tantos vatos De OV7? ¿Qué pedo? ¿A poco todos cantan? Sí La rubia está bien bonita Aquí, pues agarran Y lo más favorable es Dejar apretado el botón De disparo Y no le apretan a lo loco El dash Porque no le sale Hay que timearlo No puedo No puedo Ponderlo Siento el todo El cuerpo Pues aquí Aquí nada más Háganle lo más rápido que puedan Así no Así te mueres Se murió en su tutorial la doña No Es que estoy enseñándoles La rosa No me va a hacer el primer Es el único que me gusta Acá En la porquina Le tienen que apretar Si se ve mi control ¿No? En cámara ¿En cuál cámara? Sí Bueno, ahí en el OV7 Entonces lo que tienen que hacer Es apretarle los dos al mismo tiempo A y B Al momento de comprar Justo Que así Tienen que comprar El Boomerang Y el Lover Shot Entonces tienen que apretar los dos al mismo tiempo Y luego apretar este Así ahorran tiempo Cuando esté cargando Puchenle Y Para abrir el menú de compra Y así Se lo saltan Ah, chinga A ver, a ver, a ver ¿Cómo está eso? Ya me robó el pinche puerco Ah, no Aquí está Es que no veía el El Roundabout Bueno Las papas Si se quieren acercar Lo más que puedan Y aquí Con la Lover Shot Deben de crear Un Unos putazotes Para esta vieja Si les va bien Si le hacen mucho daño Ya, se murió La zanahoria No tiene mucha ciencia Los primeros jefes Pero se puede lograr algo La verga Por ejemplo Es así Ya, 33 segundos En la zanahoria Ahorita alcanzamos a la negra La negra va en el Robotnik Ya sé Que todavía no lo puede pasar No me salió Le hice más daño Del camino Las ranitas raneras Si te acercas lo suficiente Haces el doble Haces el doble de daño Con las Y no me salió El skip Doña A mí sí me salió Pero luego me murió Porque me salieron Tigres No 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 Pensé que todavía tenía Un ex-shot Bueno Intentémoslo de nuevo Eso fue difícil Ahora sí me salió El skip Me morí ¿Por qué no se muere Esa mierda? Salta Taza ¿Por qué no salta Esta mierda? No 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 Me equivoqué De power ¿Por qué no se muero? No No Es que me pillan No entiendo Las le... Las truecas No No Son las Estas mierdas Creo O no sé Creo que Ya no tiene sentido Querida No Me salió 22 segundos Muy buena Muy buena doña Ay a mí no Ahí me saca tigres la runa Y es lo más difícil De los pinches tigres Aquí se muore Aquí se muore Aquí se muore Aquí se muore No Espice Antes de La doña ya se fue? 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 Y se me hace que... No salió... Es que está complicado, 있나 알as? Si no sale el skip se va a quedar con su segunda forma El cielo se oscurece Acuérdense, amarillas Te disparan cuando estás cerca de ellas Y las rojas Te disparan cuando pasas junto a ellas Me tardé más Por pendejo Ahí chinga, mi chat se buggeó Qué tranza Flower, sola Miguel Cezalas ¿Por qué no puedo ver mi chat? ¿Qué pasó aquí? Se me buggeó esta madre Ya decía yo Que no veía el chat Vamos con Floripondio Aquí un poco más de lo mismo Nada más checar los patrones Cuando dispare eso Pueden hacer Cuando saque las semillas Pueden hacer un eggshot En el aire Igual Cuando ven esta Ahí Saltan y hacen un eggshot En el aire Inclinado hacia abajo Abajo a la derecha Para que le pegue su cara Se murió bien rápido Vamos a ver Si tenemos más suerte Para demostrarle Todos los RNGs Que tiene el pinche Floripondio No se oye doña Está muy lejos del micrófono No sé qué le hizo Lo tapó La doña está La doña está Able y able Y no se le entiende Nada Entonces así Empezamos disparándole Hay que fijarse En los patrones Si se agacha La cabeza va a ir Hacia el suelo Aquí Eggshot Y Normalmente Se van a salvar De esas cosas Bueno Vamos a dejar Aquí se pueden agachar Así Pero pues Ahí se agachan Ay Es que no me salió Hacia abajo ¿Por qué wey? Otra vez Errores De cálculos Empezamos Disparando Aquí Pa 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 Esa fue su primera fase Ah no Para que no nos moleste La calabaza Podemos hacer eso Aquí Aquí si se agachan No les disparan Sus escupitajos Otra vez Así Vieron Se agachan Y le siguen disparando Sin pedos Saltan Así Y ya no les da La Así Se pueden quedar En este cuadrito Disparándole Ahí Este también Está bien fácil Nada más Se le acercan Le puchan A Y le puchan A rápido Y luego aquí Se acercan En rápido A Este también Está muy fácil Puchen Le star Y ya con eso Escucha Doña ¿Tiene dos ganchitos De seguridad? ¿Tiene dos ganchitos De seguridad? Pero no las puedo sacar O sea Por el otro De seguridad No se puede sacar Aquí La Dulce princesa Esa es otra Esa es otra Historia Vamos a empezar Yo empiezo así Disparando hacia atrás Para que cuando salga Reciba mucho daño Y nada más Lo seguimos Si quieren hacer eso Con mucho gusto Aquí se quedan Aquí Igual aquí Ah la verga Me salió un frijol rosa Es que la cagué Otra vez A ver otra vez Me distraje tantito Entonces Empezamos así Y luego aquí Hacemos el Lover El lover Se lo comió Aunque haya parecido Que no Se lo comió Aquí otra vez Hacemos lo mismo Y ya se murió El suelo A veces se desaparece Pero no se fijen Es un bug Del juego Qué verga Qué verga Tenemos que agarrar esta No Dile que ya no Estoy haciendo mi tutorial Doña ¡Mira! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver A ver amigos Para no molestar a la negra Me acaba de mutiar de la llamada Porque dice que Ay no la dejamos escuchar Que no se que Miren Explicado Aquí no le van a apretar a lo loco Así Al cambio de arma Van a ser más cuidadosos Y le van a apretar 1 o 2 Lo más rápido que puedan Me estoy explicando el disparo No sé si van a los huevos Nada me salió un RNG ¡Fueo! Aquí yo me alejo Porque No hay manera de De que pueda Si tienen la carga Úsenla Cuando se muera Le apretan Start Y luego le quitan Start Para que salga rápido El pavote Usen su carga Para evitar daños Y ya está listo El Poyote Creo que ya acabó La doña De hablar por teléfono ¿Ya doña? Ya ¿Quién? ¿Quién? El asistente del asistente De la chica Nos mandó a la verga Es que Me dijo Si quieres contratar Uno de esos asistentes De los del niña Pero esas mamadas Son para problemas Y el doctor me decía ¿Te invitan a Centricio Centricio Domingo ¿Aquí qué? Para buscar en el foro De preguntas Y respuestas Sí, güey Voy a buscar La pinta Aquí Fácil Se bajan para la esquina El Jimmy the Great Se bajan a la esquina Empiezan a dispararle Así Acuérdense Intercalar los Los disparos normales Con la bomba En las caras Para hacer el mayor Daño posible Y se bajan Otra vez a la esquina Si no sale bien Se va a quedar Este vato Y ya no va a cambiar Ya se buggeó Si lo quieren hacer Más seguro Háganlo desde acá Así evitan Daños de la Aún así Es más fácil Así No mames Güey No se murió La pinche momia Bueno Pero así es el bug Ay Qué pendejo Estoy Con esto ya lo expliqué Y nos quedamos aquí Otra forma Es hacerle así Ay no Increíble Que se porte así Está buggeado No me di cuenta El Jimmy El Jimmy de Garay El Jimmy de Garay Mira si no pueden hacer ...y la original es el 15. ...y la original es el 15. ... 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 Hola Fito, ¿qué onda? Gracias por el like Y así Y ya está bulleado este brother ¿Otro error? ¿Qué promete tu tutorial? Ah, este, pasar Cuphead Que puedas pasar Cuphead bien rápidamente Como los speedruners profesionales Aquí ya sacamos el skip del payaso Ya nada más es aguantarlo en esta fase Y ya Esto te ahorra como Unos 35 segundos Si ni normal pude Nah, te ahorra menos de 35 segundos Hola Maribel, ¿cómo estás? Ya te mandé saludos Ajá, y ni había leído tu mensaje Nada más tu nombre A ver Explicación Del payasito Bubabu Esa fue ¿Cómo se hace? Explicación Disparale Tienes una tarjeta para disparar Disparale No, es que le hice de más Espera Disparale Hasta que tengas una tarjeta Y aquí Hasta que tengas media tarjeta Y ya no le dispares Ahí Era al revés Y ahora sí Atraváncate Y me va a matar Porque estoy bien tonto Hola Jesús Ah, ¿por qué te acercas tanto? Una tarjeta Media tarjeta Ya no le dispares Ah, pinches patos Y ahora sí Agandallate Papá Y empieza a gastarte Los egg shots Ay, no mames Era más cerquita A ver Espera Otra vez Es que luego se me va el pedo Media tarjeta No mames Dice más de media tarjeta Sí Otra vez Una tarjeta Ay, pinches patos Es que si le haces Más de media tarjeta Pasa eso Se tira No funciona Ni F2 Ni F2 Que profil Ah, ya Ahí está Eh, a ver Bios 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 Si saltan, mejor Y tener media tarjeta acá Es que no veo, güey No veo, te lo juro que no veo Necesito más vista Pero es que no sabe la opción de la batería Nada más dice prueba de la memoria Como va a ser de risco rígido ¿Qué es el disco rígido, güey? El disco duro Pero es que no, o sea, no me sabe la verdad Le estoy dando un putazo de más Bueno, aquí es más fácil, así Creo que no me salió No, no me salió Me la estoy calculando mal Y esperamos Y ahora sí nos agandallamos Y ya, salió el bug Nada más cuídense de los perritos Y ya Es todo lo que tienen que saber de Bepi de Clown La primera vuelta de su carrito Una tarjeta En la segunda vuelta Media tarjeta De las que aparecen aquí en la esquina A ver si se ve el mouse Aquí en la esquinita Se junta una tarjeta Y no le disparan Se junta media tarjeta Y ya no le disparan Y ya cuando lo tengan ahí Se pueden agandallar de lo bonito Si le hacen el daño suficiente Va a empezar a explotar todo Toda la pantalla Entonces Así El dragón Este es el skip más fácil Da la sensación Que todo te va a dar Sí Pero nada más Tienes que concentrar En el tren Y en los perritos Lo único que tienes que Que vigilar El dragón Este está más fácil Si oye una señora Hablando de fondo Pero no se entiende Que dice Ese ya lo voy a leer Ahí quiero sacar Vas a stream A las 5 El dragón Hay dos cosas Que deben de saber El parry Que no me salió Porque se me atravesó Una nube Y Las flamas De los De las bolas Esta fue abajo La otra va a ser arriba Y la otra va a ser abajo Y ya Se pegan a la esquina Y empiezan a disparar Como locos No hagan Ex-shoots Nada más Fíjense Las flamitas Tienen dos formas De salir las flamas Aquí Pues nada más Se dejan llevar Por las nubes Si se caen No hay pedo Busquen una nube Rápido Yo me apendejé Porque antes de saltarle Apreté para abajo Entonces me caí De la nube Procuren llegar Con sus tres vidas Por si no hay nubes No sé por qué Me salí del nivel Otra vez Nada más Tengan en cuenta El parry Ay que pendejo Les juro que yo vi Una nube ahí Y se voltean Porque va a salir Por acá Y se dejan llevar No mames Me salió un RNG Muy feo De las nubes No me pusieron nubes Yo hace rato A ver Te mamaste dragón Ah chinga 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 ¿Por qué no me lanzaste Fueguito Puto? ¿Me tienes miedo? ¿Me tienes miedo? Perdón Me alteré Ay me escucho doble ¿Qué te pasa dragona? Andas muy alterada Hoy Ah te mamaste No sé Ya puse que Si se me daba Un poco de cosas Están bien Ya puse Estas botonazas Ay vaya Güey Pero si En la tercera fase Nada más Déjense ir por la nube No les va a hacer nada La dragona Uy Otra cosa Tiene que ser La versión legacy Si no No se puede Hay otro skip De la dragona Pero para mi gusto Está más complicado Y un poco más lento Se los voy a explicar Es que te skipas La Te saltas La última fase De la dragona Con este Aquí está El skip De la última fase De la dragona Empezamos Igual Pero aquí Si se van a gastar Todos sus Sex shooters No No me salió Espérame Es que luego Se pendeja Este botón No sé por qué Ya no sirve Si te creo No sé por qué No sé No lo detecta Ah, que pendejo Concentrancia pura y dura No me salió otra vez No me está saliendo el skip de este pendejo Y eso que era más No, te dije que estaba más complicado El skip, ay que pendejo El skip es fácil Según Nada más que me salga Ah, te mamaste cola No me salió Hay que lanzar Es que Lo voy a hacer con pura de esta Porque si no Me apendejo Y ya no me sale Aunque sea un poco más lento Pero pues es para explicarles Cómo se hace Ah, cabrón Se mamó Y aquí No, no me quiere salir No, no me quiso salir Esas nubes Más bien mi pendejismo Me está traicionando mucho Es que me dice Es que me dice que Esas nubes Me están traicionando mucho Pero nada más Más bien Es un pendejés Ya no sé Ya no estoy jugando Ya vi Ya me dejó su disco Ahí Todo turuleco Es que Es que Es que ¿Por qué no disparas El ex-shoot? ¿El ex-shoot? Pues sí El acá Es lo maldísimo Ay Ah, ya no tengo A ver La última ya Si nada me voy contra la abeja A chile Ya me cagó la dragona Allá afuera Es que Le tienes que hacer El daño suficiente Para que cuando Aparezca En esta fase Aparezca Este Muriéndose Y ya no Nada más Le puse Retrae ¿Qué? ¿Qué es GPI? ¿GPI? Ajá No sé ¿Growl? Posicionamiento Asistent ¿Satelital? Ah No sé ¿GPS? ¿GPS? Geoposicionamiento ¿Satelital? ¿Ese quiere es GPS? Sí Pero yo no tiene GPS Ay, pinche flago No fuera tu novia Porque aquí estaría ¿De verdad? Sí Tienes un indicador Social para medir El no sé qué Que la glucosa No sé Ah, chinga Glucoposicionamiento Indicator Gracias por invitar Gracias por invitar La abejita Abejita Hacerle mucho daño Mucho daño Todo el daño que puedas Sacar todos los parques Que puedas También Pueden hacer eso En la versión Legacy A ojo Aquí Te pueden traicionar Mucho Las baldosas Básicamente Le tienes que hacer Todo el daño Posible Si me hiciste Por si se haría cuenta Es como un box Ahora Me cagaron los El RNG Más fácil Que te puede salir Con la abeja Es el de los Torpedos Abejitas Abejines Los torpedos Abejiles Mira, hablando De torpedos Abejiles Y lo peor De este nivel Es el RNG De las baldosas Es lo peor De este nivel Entonces Ojo con las baldosas Si no la puedes Matar a la primera No hay pedo Es un jefe difícil Ahí pendejo No vi eso Ese perro No se muere Bueno Me está cagando A la verga Salta Tonta Que pedo Mis baldosas No mames Esa fue pendejada Mía Pero dispara Ok Eso no funcionó Como pensaba Es que quiero Que me salga El otro RNG Amigos ¿Por qué no te mueres Vato? ¿Por qué no te mueres? Es que estoy Es que ando muy salado Hoy wey Con las nubes Y las baldosas ¿Qué pedo? Si no son las nubes Son las baldosas Pero si El chiste Es hacerle El máximo daño Posible No hay otro truco ¿Por qué no te mueres? No, 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 no. Ya, no me salió el skip, pero ya está la pincha viejita, bobo, bobo. No mames, hice como 17 parries en una sola pelota, no mames, me dice que nada más hice 5. Ah, no, era Super Metal. ¿Qué dicen? ¿Quieren que saque el skip de la pincha viejita? Si me sale, si me sale, ¿cómo de que no? Necesito cambiar mi posición de ataque. ¡Qué pedo! Es lo difícil de este nivel, las pinches baldosas. Es el único pedo que hay aquí. ... Y a mí Pues no nos salió, amigos Ya pensé que la esposa del Pipe Iba igual que el Pipe Sigue el skip Más divertido de todos Pinche abejita, pinches baldosas Es el único problema de ese nivel Las baldosas, demasiado de RNG En esas baldosas Si te va bien, con todo el daño Que le hiciste, se muere antes De que cambie el avioncito Este es el RNG Más consistente que hay El del Robotnik Aquí lo que hay que hacer Le das cuatro misilazos Y se muere Procura guardar tus tres vidas Para que no te pase eso Ay, me acerqué demasiado Aguas con las manos Porque también pegan Ay, no Ay, no, no, no Muy mal, muy mal Ahí está Doble KO Esto es lo que tenían que hacer Me la complique Sí Pónganlo en cámara lenta Voy a quitar el Discord de aquí Porque la doña Ya no está haciendo nada No sé qué borré A ver Debo explicar más claro Más claro que el agua No hay, ¿verdad? Bueno, sí Trataré de hacer mi explicación Más clara que el agua Más claro que un vaso de cristal Cuatro Y ya A la verga Me salió la bomba Aquí Tienen que hacerle daño Al corazón Hasta que esté roto Cambian de arma Ah, no mames No se murió Esa madre Otra vez Juego con las navecitas Ahí Ok Hacerle daño al corazón Hasta que se rompa En cuanto vean que se rompa Cambian de arma Y le dan uno Con esta Ahí la cagué Porque me empezó a jalar el imán Ahí está Cuando vean que se rompa Cambian de arma Cambian de arma Y le dan un Un super disparo Eso es todo lo que tienen que saber Del Cals Robot Con su permiso Tengo que pasar al baño Y le dan un Y le dan un La verdad ya Esta no tiene la gran ciencia Es solo pegar y ya Esquivar y pegar Fijarse en los patrones que tiene En esta fase recomiendo huir Si tienes suerte no te va a pegar Cuando hace eso Cuando gira No te quedes en el mismo lugar Ahí no le haces daño Pero en cuanto termine de hacer su presentación Ya le puedes disparar Los eggshots Aquí preparas la lover trap Y disparas Disparas, disparas, disparas Lo más rápido que puedas Aquí también preparas No, aquí si disparas bien Y ya Es toda la ciencia que tiene La tereteatrera Puedes hacer menor tiempo Si es que Sirve bien tu botón para disparar Los supermeters El gatito Tampoco tiene skips Bueno si tiene skips Pero por daño Tienes que hacerle bastante daño Para que lo skips Puedes esquipar la tercera O la segunda fase Dependiendo el daño Hay algunos truquillos Para este wey Si Deme ¿Qué dónde están? ¿Qué dónde están? ¿Qué dónde están? ¿Qué qué está? Ya es toda la ciencia que tiene el gatito Nada más Fíjate que no te pegue Ya lo hubiera alcanzado doña Brinny Bird Procura esquipearte la segunda fase O sea que no te saque sus mascotas tanto Ese es por daño también No tiene la gran ciencia Es daño nada más Daño y daño y daño ¿Cómo hay que hacerle el más daño posible? Disparando Así Saltando en diagonal Ahí nos esquipeamos la Primera fase La primera y la segunda fase Y en lo que el barril le dio la vuelta al mundo Ya nos Esquipeamos Ya no es necesario que le dispare sex shoots Porque ya nos Ya nos saltamos las fases Ya estaba en la última fase Ya no le haces Ya no recibe daño cuando vas Cuando estás en la última fase Ahí me la cambió Me sacó un pulpito No quería que me sacara el pulpito El perro Si sientes que te va a matar Solo hazte para atrás con el pulpo Otra vez tu pulpo El pulpo maravilla Este si quieres Mátalo Si te molesta mucho Aquí Y ya se murió Este nada más es por daño Y cuando veas que Que la campanita de De la garganta Te va a Soltar una burbuja Saltas Y le disparas un Next shot Un super meter Y ya con eso La puedes esquivar fácilmente A la burbujita Que te lanza La La campanilla El Resencuatro enviar ¿Para qué o qué? Nada Lo estoy preguntando ¿Para qué o qué? Pues no Pues nada más No por eso ¿Para qué o qué? ¿Quieren un recuatro enviar? Ah pues no sé Los de Facebook Bien locos No pido No No Cuando Cuando hicieron El detalle del village Este Sacaron Lo que hicieron Van a sacar Y no sé No cuantos Calamaría También es por daño No hay skips Como tal Pégatele Haces el mismo truco Ya me sale Hace rato Estaba politizando Al pájaro Lo que Haciendo O sea Bueno Cambiando De Este No es lo que No es lo que Sigue No es lo que 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 Llega la tercera fase Están a salvo Están a salvo De su rayo galáctico Cambio de fase Ah Perra Me lanzó Una burbuja Nada más Vayan Vayanse Fijando Atrás de la Cabeza De calamaría Y cada Que puedan Pues avienten Un Un super meter Vétanselo En la cara Vayan Vayanse Fijando Atrás de la Cabeza De calamaría Que no salgan Los pilares Esos Con picos Para que Más bien Donde van a salir Para que los Puedan esquivar Con tiempo Se ven Claritos Si te acercas Mucho Bueno Si te pones Muy arriba Las serpientes Te van a pegar Las que tienen La cabeza Si te pones Justo en los ojos De calamaría O en su boca No te va a pasar Nada Ya nada más Tendrías que Tener en cuenta Los pilares Las barritas Esas con picos El tren Ah Hijo de la Verga El tren El tren Voy El tren La primera fase Super fácil Te acercas Aquí Te pones A disparar Como loco Por lo general Los ojitos No te van a hacer Nada Por lo general Ya vieron Que ya me pegó Dos veces Aquí te esperas No te acerques Mucho A la cabeza Porque Te hace Daño Se ponen Aquí Prepáran La lover Trap Si ven Que va a Disparar Esta cabeza Pues nada más Maldito Fantasma A ver si Si ahora si Los pinches ojitos Se cooperan Y no se rompen Ay A ver si yo Coopero Y no me caigo De la vagoneta Se paran Aquí Y disparan 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 Mientras más rápido Y otra vez Aquí Ay Maldita calavera We No se No mami Ya se debería De haber muerto Que pedo Maldita calavera Calaverosa Voy a dejar Mi cigarro A un lado Si quieren Disparan Uno de estos No Cuídense De las Calavercitas ¿Qué pena? Si Están ¿Si? No 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 es que maldito botón maldito era un eje culero de las calabazas, de los ojos, de los ratones, de los dragones se desconecto mi control mi calzón no me quedo yo solo quiero decir que no se puedes ver si están siguiendo los capítulos más interesantes de la novela el de Lule los perritos ah Aquí se pueden quedar tantito aquí en la orilla Disparar hacia acá, no va a ser nada distinto Ahí está, nada más es seguirlo Cuídense de las flamas y de los huesos que lanza por la nariz Ya, me hartó el pinche trenecito Está hablando del tren La tercera fase del tren, está bien, está más fácil que la de las calaveras No, está más fácil la calavera ¿Qué quiere, que le dé unas patadas en el trasero o qué? Para que se le quite ¿Se le quite qué? El dolor del trasero El dado Nada más busquen los jefes más fáciles De cada ronda, de la primera y de la segunda Los más fáciles que se les haga Bueno, no Tenemos que Agarrar el 2 o el 3 Si agarras el 2, tienes que agarrar el 4 Si agarras el 3, tienes que agarrar el 5 Ahí nada más busquenle cuál es su patrón más difícil Digo, más fácil Entonces, yo agarro 3, 5, 6 y 9 De aquí también tienes que agarrar el 2, 4, 6 y 9 Ahí nada más chequenle Este va a ser fácil de complicar los jefes del lover trap Si, por eso agarro el 3 y no el 2 El puro tiene un trucazo, bien trucaxote Pierdes una vida Pero bueno Preparas lover trap Te dejas pegar Y desde acá atrás Pa, 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 pa Juntas 3 Disparas al suelo Le haces más daño Y pum, se murió El conejo, pues no es la gran ciencia Aquí ya recuperé la vida que me quitó Y aquí a huevo tenemos que agarrar el 9 ¿Por qué? Porque es el más rápido de todos De toda la última serie El conejo Nada más fíjense ¿Dónde van a estar las calaveras? Se bajan para agarrar el parry Más fácil Y ya Es todo lo que tienen que saber del conejito Aquí pues agarramos el save Y de aquí Pues agarramos el 9 A la changa Le vamos a ganar Sin dispararle ¿Cómo dirán eso? Se preguntarán Pues fácilmente Hay un skip Muy bonito Agarran esta carta Y cuando sea a esa altura Agarran la otra Y se van Adelante Y así Así de fácil Hola Waldo Así de fácil Está la changa Changoleona Y aquí pues ya Agarramos el 3 Porque es el No agarres el Bueno puedes agarrar el 1 No pasa nada Agarras el 2 Y te va a mandar Hasta el principio Vas a perder mucho tiempo Agarra el 3 Agarra el 3 por favor Agarré el 1 Que pendejo Bueno aquí ya no importa Si agarras el 2 O el 3 Ya Nada más Ojo con las cartas rosas Me tuve que concentrar El último Porque me iba a matar Pero así Básicamente así Se le gana el dado Skip de la changa Y ya Esto es lo único Que tienen que saber Y agarran los jefes Que se les haga más fácil Si no quieren agarrar Mi patrón No sé Agárrense las copas Las tazas Las Las De fichas de dominó El caballo O O las fichas De De pago Pero en la última En la última tercia Tienen que agarrar Aguero la changa Es obligatorio De cajón De cajón Efectivamente Es su baldito ¿Cómo está su baldito? Ya se me entumió El dedo De en medio Que es con el que agarro El de disparo El diablo Tiene unos RMGs horribles A veces Pero por lo general Es muy fácil ¿Cómo se le gana Rápido? Pues Disparándole Nada más Esquiven a los Diablitos Que feo RNG Tienes Diablo Ah Ya se murió No No Y ya lo tenemos Es el jefe más fácil de todo Cuphead Y así está, tutorial terminado ¿Alguna duda? Pues no la tienen Porque no explico dos veces Pues no hay problema Si no le sale la primera a algún jefe No hay bronca ¿Por qué? Porque necesitan práctica Todo lo demás es pura práctica Y ya no puedo mover mi Cuphead ¿Por qué? Porque siempre pasa eso con la versión negra Hay que cerrarlo y volver a abrirlo Hay que cerrarlo y volver a abrirlo Ay, me estoy quemando Me quemé Me quemé en vivo y en directo ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¿Qué otra cosa quieren saber de Cuphead? ¿Qué onda? Lodem Gertibros 27 Lodem Gertibros Ingwell Island ¿Alguna duda de algún jefe? ¿Nada? ¡Nada! ¡Nada! Nada, a mi ir Si no tiene ninguna duda Déjenme aventarme un Spirrum rápido de esta cosa ¿De Cuphead? ¿Otra vez? ¿Es que era un tutorial? Ah, sabe Tienes 25 minutos Más 35 de abril Ah, sí, ¿no? Deja, encuentro mis splits No, 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 no... para que se aturen el piano otra vez Open Split, Cuphead ¿Cuál es Legacy? Open Layout, Cuphead Layout Start, Borrar 3, 2 No sabía que estaba aquí a mitad de pantalla el layout del Cuphead ¿Por qué hay dos layouts? Traen los que hiciste Ah, no, ay, qué pendejo Ese es el Ya, olvídenlo Empezamos Escuchen, está lo más rápido que se pueda Y ahí va a empezar a disparar Y todavía ni siquiera salgo de mi casa Casa de Tom Will Su vestido tiene como 30 anuncios Pa' que entra Ay no, las monedas ¿Usted cree que el Cupcake es un juego muy fumado? ¿Muy qué? Muy fumado ¡Ay, no mames! ¡Me espantó! Reset Me espantó la pinche Gupile pequeña Gupile chiquita ¿Qué es esta vecina? Así que si este Si usted cree que el Cupcake es un juego este Fumado Hola Yarem Yarem Es que soy ruso Perdónenme ustedes porque soy ruso Es Padiba Sí, está muy fumado Abril, no mames ¿Qué hace una pelota peleando con una taza? Dime Dime Explícame Ay, pues no sé Pero ¿Qué hacen unas ranas lanzando Hadouken? A ver ¿Y por qué son ranas? ¿Por qué no son? No sé León ¿Por qué es una taza? ¿Por qué no es un niño? De mínimo Pero 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 ¿Por qué es una taza? No sé Los desarrolladores Les gustan las tazas ¿Qué? ¿Qué? Este es el verdadero Porque Este es el juego O sea No pudo pasar el nivel Y no puedo pasar el juego Pero No le distrae Fue Fue Yo digo que Si yo le hubiera enseñado Si yo le hubiera podido pasar Pues No, pero me salió otro skip De pura suerte Y me ahorré 5 segundos ¿Cómo? Yo tampoco sé En mi casa Pues sí Es donde más No sé No sé No sé Qué tal Nada Es el skip Entonces El me saqué No me salió Ano al puerquito ¿Dónde salió? Pues no Porque Ano al puerquito No Es difícil Ay, mi computadora No me lo termino y los controles estaban, no sé, invertidos luego me diste cuenta que no tenía puesta en la configuración del mando de play 4 literalmente la A era el que se llama no es cierto, me ahorré 7 segundos llovió, llovió llovió, llovió aquí, no, no ha llovido ranitas raneras buen RNG por favor, me haría muy bien ¿por qué es un rano? ay, me estampé con una rana ay, este ya vi, no, esto está con la rana yo te he dado mucho sueño doña, ¿y para cuándo es el Gator? ¿para cuándo nazca Jesús? no, está bien loco, ¿cómo matas? bueno, no lo matas a los litros, literalmente se quipea no se hace mamón no, güey no lo mataste ni tan ya, no, R healthy no, si, si, si Super Skip Ojo ¿Por qué Super Skip? ¿No vio eso? Oh no ¿Qué? 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 No creo que había visto eso en mi vida ¿Cómo no? Si le sale Pero ya perdió un minuto En la gupile grande A ver cuánto recupero 50 segundos en la rana Ojo Hola return No, rebugueado dice Super Skip De la rana Nunca antes visto Por la doña Ay yo no Es que tampoco Es como que me da Paginito Con un poco de té Y la doña Como que Super Skip No, no, no No, no No, no Todo este mes Bueno, lo que queda del mes Tengo que dedicar a que no puedo dedicar otra cosa Bueno, o sea, tengo que grabar aquí Perdón de mi botón Para preparar un remato Pues Pues lo hice en tiempo normal No El Super Skip De la pelota Es que Se muera antes de que salga la Tumba ¿El Skip de Guppy La Grande? A mí no me sale Sí, imagínese Que ustedes me han entorneado El Cup Que es un maravilloso Jajaja ¿Tarían de huevos, eh? La verdad Pues no sé Yo, yo no sé Si le pico Si le pico en el premato Hace rato Hace rato te estabas quejando de que no puedes ser taré No sé Sí, ya no sé Se acabó No sé 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 No me salió el skip De la gila verga No es ¿Qué? ¿Cómo crees que te va a dar tres veces Con sus hijitos? O sea, este No, pinche estrella mamona Se mega mamó No, no No, no No, no No, no No, no La vieja siempre sabía No se le iba a funcionar No, no se le iba a bajar No, no se le iba a bajar 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 No, no se le iba a bajar No, no se le iba a bajar Hay pinches estrellas locas Marihuanas Todo por querer agarrar el pinche parry Todo por querer agarrar el pinche parry No, no fue Ay Hija de su puta madre Ah, cabrón Ay, no seas mamón Control Control Tienes 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 Ay, no, no, no Ya perdí Cuatro minutos con Gilda Verga Tres veces me mató La matarrón es por excelencia la Gilda Verga La matarrón es por excelencia la Gilda Verga ¿Se movió el sonido? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Se volvió el sonido? ¿Qué? ¿A poco le hice mucho daño? No, le hice 33 segundos La última fase de Gilda Verga sería bien fácil sin las estrellas Sí, confirmo Esa pinche estrella se pasó de verga, güey Justo iba pasando la nave roja Y que se me aparece de frente la culera No sé, pero ya la acabé una vez en tutorial Entonces no me preocupo si no la acabo Que ya no cuentan las demás ¿Me debo tres minutos a mi ron? Ay, qué chido Ay, Dios mío, eso es cuando estés durmiendo en la mañana Siempre, siempre, siempre Ah, te mamaste De buenos días, Dios mío, Dios mío, Dios mío No mames No mames, güey, neta Es neta Es neta tu mamada, Gilda Verga Digo, tú, dulce princesa Ay, ya la cagué, vato Nah, güey, estoy bien Ahí está, ya ni se dio cuenta que se murió Cuatro minutos le debo otra vez a mi ron Ya le debía tres Para no perder una vida y después los quiero hacer por una extraña razón Es que importan mucho los parries en el speedrun En el speedrun cada que puedas haces un parry Si no puedes no hay pedo Pero como que me está fallando este botón A veces no lo jala el cophead, no sé qué pedo Este Puede ser Me echo para atrás, modo seguro Ven, pollito No mames Yo tengo que ser un examen Yo tengo que ser una actividad Yo tengo que ser una actividad Yo tengo que ser un peach Pero hermano No Ah Me echo Me echo Me echo Me echo Me echo Me echo Es Obviamente Me echo Me echo Me echo Me echo Ay no Lo que le faltaba Lo que le faltaba Listo porque me quito una vida al principio No seguro No se pudo hacer eso desde un principio Por favor Señor locutor Que esta pasando Aunque estén bien lejos Yo ahorita hice uno que estaba bien lejos El del pollito rosa ¿No viste como me regresé a hacer el parry? Ahora le debo Cinco minutos a mi rol De ganar Tres segundos A deberle cinco minutos De ganar siete segundos A deberle cinco minutos Por la puta gilda verga ¿De cierto fueron las ranas? No fue la gilda verga La rana le debía siete segundos Me debía siete segundos mi ron No Si No Que si doña No Regresele De morirte las ranas Porque salió después de todo El supermercado Ay no mames Pinche control feo No Lo No La No 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 Ah No No Ay, pues se murió la primera El pinche comandante salchicha Y ya Gané un poco de tiempo, pero no lo suficiente Creo que tuve como 30 horas de juego Yo también En mi primera partida me tardé como 2 streams En pasar El Jimmy The Great El dragón Como 2 streams también De 2 horas El rey El rey dado también Igual el diablo Mega skip Y el perro Tenía que salir a cagarla Hola Carlos Martínez Ay no, retrae Quiero sacar el esquito Del payasito Si, estoy bien tonto No This match Will get red Here goes Gracias Certito Tiene que salir a cagarla Lo suficiente Confira Continúa Conocinado Para Empezar Mes women Me Musica Así Y Estar ん Y Así Busica Te Te Ahí está, super skip Del Payasito Bobabomb Mira nada más Zaz, Zaz Zaz en todo el speedrun Tres segundos más para el Por el retry Ya le debo otra vez cinco minutos y medio Ay, como veinte Y ya me faltan ocho minutos de juego ¿Lo vamos a acabar? No Vamos a acabar algunos de la Tercera isla, probablemente sí Depende de cómo se porte el pinche dragona Oye, güey Ruido en el micrófono Y si carga rápido el pinche juego También, no mames Ah, te sientes bien vergas Y mis nubes No mames, güey Muy bien No mames Y ya está. Ay no, las nubecitas. ¡Ojo! La ahorré medio minuto en el dragón. La ahorré medio minuto en el dragón. Pero pues la cagué, ¿eh? Porque ya debía cinco minutos y medio. No, 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 no. La abejita Bubabu, a ver. Compuértate como una buena señorita abejita Bubabu, por favor. No, 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 no. No mames, ¿por qué me pegó? ¿Qué pedo? No, güey, eso es trampa. Eso es pinche trampa la verga, güey. Ya se hubiera muerto. ¿Qué les pasa a los perros? ¡No! ¡No! Todo mal, Taza, todo mal. ¡Ay, no, Taza, Taza, Taza! ¿Por qué es una Taza? Porque no es un cacto. Porque ya hay cactus en Pokémon, doña. En Pokémon ahora. Sí, está Cacnia y Cacturn. Y está... Y está Maractus también. Cacnia. Cacni, Cacni, Cacni. Está Cacnia y Cacturn. Y también está Maractus. De la quinta generación. Maractus. Maractus es el cactus que tiene maracas. No sé. Quiero un clava. O un taekwondo. Ya perdí. Me apendejé mucho con... Me apendejé mucho con el Cals Robot. Bueno. ¿Pero por qué? No me... Ganas no me faltan. ¿De qué? De ganas de marcas. Pero una persona que decía que la cuca tiene... La cuca tiene su cacto y le hagas. No, no. Ahí está. ¿Contentos? No. Se quedó disparando el Cuphead y yo no estaba apretando el de disparo. 16 segundos, güey, con el robot. ¿Cada? ¿15, 22? Me ahorré 20 segundos. ¿De qué me sirven? De nada. Ya le das como 10 minutos. ¿Por qué dice que llevaba una hora? ¿Dónde? ¿Cuál hora? ¡¿Eh? ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 de cómo speedronear entonces pues me tardé una hora y cachito una hora y media más o menos en el tutorial si, y ya no pude acabar el juego o sea si lo acabé en el tutorial pero no en el speedrun me ahorré no me ahorré nada, perdí el tiempo con la td teatrera y pues amiguitos míos, hasta aquí el stream de hoy me temo que me tengo que ir a trabajar a vivir ya no tengo alarma de las 5 ¿por qué? porque me fastidiaba mucho me acuerdo esa vez que me dijo dije no se va a ir a trabajar y la doña decía ahorita que se le vio alarma la alarma estaba sonando esta puta madre y la puñal y pues muchas gracias amiguitos por haber venido espero que se hayan divertido nos vemos en un siguiente directo yo me despido chau chau adiós bye bye ay mis que voy a decir es como la llena es lo mismo y